Me van a ver mis fans, mis pandoras, y ahí va a estar el problema, pero si saben que eres bien, bien picudo. Entonces, ¿se van a decir palabrotas, no? Sí. Ah, bueno. Ah, dice, ¿qué? De hecho, han salido muchos de mis videos de Jalapa Diacondianos, ¿listo? Ni ves mi canal. No he visto nada. Ni ves mi canal. Bueno, pero la gente que lo ve sabe que estás aquí. Y ocasionalmente te van a enviar a alguien, va a saber el maestro. Te voy a contar un chiste. Aprovechando que estamos grabando. Que me espero tantito, está nuevo, ¿no? O después de que grabemos, te lo cuento. Así está mamón. Uh-huh. Sí. No, 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 no. ¿ pú? No, no. Ah, esto es tan raro. Ah, esto es tan raro. No, 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 no. la 300 corta, cabrilla yo queriendo terminar el día y estoy así que ir a dormir la 300 corta, estoy enamorado como estas grabando no voy a cortar el cable tu, jajajajaj haz lo que quieras cero errores de hecho pasan errores toda la vida si pero luego dicen y por que se quemo quien sabe la verdad quien sabe suele ocurrir suele ocurrir suele ocurrir que se queman los los cables si suele pasar suele pasar pero que no me pase a mi y a nadie y a nadie obviamente como dijera el porqui eso es todo amigos eso es todo amigos ya luego les decimos como poner la calavera perfecto cuando aparezca un este unos tornillos por ahí abandonados ahora peor ya es casi medio día como ya es casi medio día como como ese también es compartido ya nada mas compro otros dos por lo pronto ya tiene uno si se va a ir con las estas puestas que no se nota es donde deje punto cuantito pues la barriga pero mientras sea barriga se aquí no hay problema ah eso si si no sea caguamera andale Ah no, también no ¿Qué te sucedió? ¿Qué te sucedió ahora? Perfecto Sí, ok